En la Casa del Gobierno Regional de la Libertad, la consejera por la provincia de Trujillo, Verónica Escobal, anunció que evaluarán la posibilidad de declarar en emergencia el sector educación a poco del inicio de clases en los colegios públicos. He tenido una reunión con el gerente de educación y todos los hoteles, ellos estaban coordinando una declaración de emergencia para el sector educación, ya tenían el piste técnico y les dije que yo me abonaba a ellos y nosotros vamos a sacarle de nuestro despacho esta declaración de emergencia para que de esa manera puedan reiniciarse todas las clases pero en unas instalaciones adecuadas. Y justo me dijo el gerente general que sí, que también ellos estaban teniendo esa coincidencia y que también estaban elaborando el expediente legal. Esta medida será buscada por las autoridades debido a las deficiencias que presentan muchas instituciones educativas de la región, tanto de la costa como de la sierra. ¿La declaración de emergencia qué permitiría entonces? Permitiría hacer gastos directos, que no se pueden hacer si no es que hay contrataciones ahí. Sabes que el tema de la administración pública mide un montón de niveles, entonces esto se saltaría y lo harían más rápido. ¿Para cuándo se considerará en consejo entonces esta declaratoria? Ya estamos acá en la ordinaria de 7, ahí es lo que vamos a poner. Con el fin de acelerar las mejoras e implementaciones en los colegios, es que con la declaratoria de emergencia se espera una intervención directa para evitar retrasos en el inicio de clases escolares. Acá nomás lo ves en el distrito de... Colegio Belagún le tenemos en problema. Belagún, de María Negrón, hay un montón de colegios que todavía necesitan, pero si miramos un poquito más allá, Alanda, Los Valles, están en peor. Gracias. 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 Gracias.